Y mira que no quería que me hablaran del amor Y anoche sin darme cuenta yo no sé lo que pasó Y en mi corazón mandaba pero ya no mando yo Que ahora mando un flamenquito que anoche me enamoro Llama a mi puerta el amor Y mirándome a las caras me dijo que le gustaba y con sus oídos me habló Y a veces una mirada vale más que mil palabras Anoche ese flamenquito con sus oídos me habló Sin decir una palabra me lo dijo todo No, no me lo digo con la boca pero si con la mirada No, no me lo digo con la boca pero si con la mirada No, no me lo digo con la boca pero si con la mirada No, no me lo digo con la boca pero si con la mirada No, no me lo digo con la mirada No, no me lo digo con la mirada No, no me lo digo con la boca pero si con la mirada No, no me lo digo 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 con la mirada Anoche se flamenquí tomó sus ojos y tomó Sin decir una palabra me lo dio todo No, no me lo dio con la boca, pero sí con la mirada No, no me lo dio con la boca, pero sí con la mirada Que le dejara perdón abierto También la ventana y la puerta de la calle Para que entre y para que salga No, no me lo dio con la boca, pero sí con la mirada No, no me lo dio con la boca, pero sí con la mirada Que le dejara perdón abierto También la ventana y la puerta de la calle Para que entre y para que salga No, no me lo dio con la boca, pero sí con la mirada No, no me lo dio con la boca, pero sí con la mirada Quiere dejar el balcón abierto También la ventana Y la puerta de la calle Para que entre y para que salga No, no me lo digo con la boca Pero sí con la mirada No, no me lo digo con la boca Pero sí con la mirada Quiere dejar el balcón abierto También la ventana Y la puerta de la calle Para que entre y para que salga